¿Qué es la pretemporada de la mejor manera? De trabajar de la mejor manera y al final para poder estar. Y como te digo, la decisión la toma el técnico. Así que en un momento me tocó estar y en otro no, pero nunca tuve que bajar los brazos. Sí, en realidad, bueno, estamos muy bien, empezamos muy bien y hasta ahora estamos arriba. Pues no, ese es lo más importante, el objetivo de todo el equipo. Para eso nos hemos venido trabajando desde un inicio y gracias a Dios estamos ahí arriba. Sabemos que también la U de Chile también nos ha podido alcanzar, pero nada, lo más importante es que nosotros dependemos de nosotros mismos estos últimos cuatro partidos. Y tenemos que salir a flote aquí de localía como de visita a estos últimos cuatro partidos para poder lograr el objetivo que es el campeonato. Bueno, con el técnico anterior, pues de igual forma venía trabajando de la mejor manera, callado, como siempre trato de hacerlo. Y igual como lo digo, las decisiones las toma el técnico, pero siempre igual tengo que dar más y más y más para poder estar a la altura de que es Colo Colo, que es el club más grande de Chile. Así que ahora con Pablo, pues tuve la oportunidad de tener mucha continuidad desde un inicio. Ahora luego he vuelto nuevamente a poder tener oportunidades y bueno, eso se demuestra en cada entrenamiento también, pues no, y tratar de saber aprovecharlo al máximo los minutos, así sean 10, 15, un medio tiempo, un tiempo de un inicio que me toque estar, pues tratar de hacerlo de la mejor manera para, no para el bienestar personal, sino para el bienestar del equipo, ¿no? Muy buen técnico, en realidad trabaja muy bien, trabaja, es exigente, eso es lo primordial que a uno lo ayuda en lo personal como en lo grupal. La exigencia, la presión, tácticamente, lecturas del partido, eso es muy bueno para nosotros, ¿no? Y así que en ese aspecto estamos muy bien y estamos muy contentos. Bien, en realidad de la mejor manera, muy contentos y muy felices por su reelección, así que todos estamos de acorde con eso, así que en ese aspecto estamos muy tranquilos en el plantel, ¿no? Sí, claro que sí, siempre está ahí disponible cuando el equipo lo requiere, así que en ese aspecto estamos tranquilos, ¿no? No, en realidad no lo sé, las decisiones la toma el técnico, pero en ese aspecto Pablo se ha venido trabajando de gran manera, como siempre lo viene trabajando, así que la decisión, como te digo, la toma el técnico, pero sabemos la capacidad de Pablo Garcés, que es un gran arquero, equivocaciones y errores cometemos todos en realidad, pero así que el mayor aporte y el mayor apoyo para Pablo, ¿no? Así que en ese aspecto, como te vengo diciendo, si le toca estar, sabemos que lo va a hacer de gran manera, ¿no? Sí, en realidad sabemos que todos están muy cerca, pero lo primordial es que nosotros nos tenemos que preocupar por nosotros mismos, ¿no? Porque lo principal es que si nosotros ganamos los cuatro partidos, estamos ahí, ¿me entiendes? Estamos para cumplir el objetivo, que es el campeonato, así que sabemos que nosotros dependemos de nosotros mismos para poder cumplir el objetivo, ¿no? El tema de presión no, porque en realidad, pues si la presión la juntamos nosotros mismos, de nada sirve, pues no nos tenemos que estar presionados ni nada por el estilo, tenemos que jugar relajados, de la mejor manera, como nosotros lo sabemos hacer, y así van a salir bien las cosas, ¿no? No, es que en realidad yo me siento muy bien aquí, me siento muy tranquilo, yo nunca, aclarando ahora, nunca salí a decir que yo me quería ir a préstamo o a algún medio de que yo me quiero ir para otro lado, nunca salí al final a decir absolutamente nada de que yo no estaba cómodo y quería irme a préstamo a otro lado, no, para nada, yo nunca salí a hablar, soy muy poco de hablar con la prensa en realidad, y aquí en Colo Colo me han tratado los compañeros con mi cuerpo técnico de la mejor manera, y así que en ese aspecto yo me quedo muy tranquilo y muy satisfecho acá, así que yo no he tenido ningún problema.